Si el señor Elidio hubiese puesto este tema en agenda de su campaña, él no fuera alcalde en este momento en Trujillo. Gran polémica ha generado el convenio interinstitucional encaminado entre la Municipalidad Provincial de Trujillo y la SUNAT, ente recaudador de tributos que ahora se encargaría de las cobranzas coactivas de los impuestos y arbitrios, funciones que realiza el Servicio de Administración Tributaria de Trujillo. Yo espero que el señor Elidio, el alcalde y sus asesores se den cuenta que esa no es una decisión que el pueblo ha votado el 5 de octubre. El pueblo votó por una propuesta que iba justamente a ser transparente, iba a ser con rostro social, que iba a iluminar contra la corrupción y la inseguridad. El regidor Fernández Verde expresó su preocupación, dado a que si este convenio prospera, la SUNAT incautaría propiedades de gente humilde, de manera a veces abusiva. ¿Qué pasaría, por ejemplo, mañana, si esta gente que han votado más de 500 de la Municipalidad Provincial de Trujillo, han tenido un crédito, han tenido un préstamo y no pueden pagar, lógicamente, van a tener que atender eso antes de pagar sus predios? ¿Qué significa? Que con este mecanismo de la SUNAT, la Municipalidad se va a quedar con todas esas propiedades? A mí me parece una cosa ilógica. En los próximos días, el alcalde Elidio Espinosa se reunirá con funcionarios de la SUNAT en Lima para determinar los términos del convenio, tal como se autorizara en la sesión ordinaria de Consejo Municipal la semana pasada.